¿Cómo están niños y niñas del Colegio San Juan Bosco de cuarto grado de primaria? Bienvenidos a la clase de comunicación. Y a ti, amiguito y amiguita que también miran nuestras clases, bienvenidos. Hoy vas a aprender junto a mis niños del Colegio San Juan Bosco el tema lenguaje publicitario. Eso es la clase que vamos a desarrollar ahora. Y mis niños del Colegio San Juan Bosco ya están con su libro COREFO abierto en la página 57, en el libro del área. Ahí está nuestro tema, en la página 57. Y ahora yo les voy a pedir en este momento que ustedes activen sus saberes. En su cabecita se va a producir una revolución y vamos a responder estas interrogantes. La primera dice, ¿Crees que la publicidad en cualquier medio de comunicación influye en las decisiones de las personas? A ver, antes de ello, antes que me respondan, yo les voy a hacer ver de qué medios de comunicación está hablando. Ah, está hablando de la televisión, está hablando de la radio, está hablando del internet y está hablando de la prensa escrita, que son los diarios o las revistas. ¿Ya? Esos son los medios de comunicación. Y la pregunta es, una vez más voy a repetir la pregunta, ¿está bien? ¿Crees que la publicidad, miren acá hay una publicidad en Nescafé, aquí hay una publicidad en Shampoo Ego? ¿Crees que la publicidad en cualquiera de los medios de comunicación influye para que nosotros, las personas, decidamos sobre algún producto? A ver, vamos a pedir en este momento que los niños participen. Es muy bonito cuando ustedes pueden participar. A ver, quien me quiere compartir su respuesta va a prender su micrófono y me va a decir, ¿Crees que influye en nuestras decisiones las publicidades? A ver, ¿quién me responde? A ver, vamos a preguntarle a Danielita. Danielita, ¿crees que la publicidad influye en nuestras decisiones para comprar un producto? Sí, Miss. Sí, ¿no, Danielita? Sí, yo creo que sí también. A ver, dime, Danielita, cuando tú quieres comprar una galletita, ¿qué es lo que tú piensas en las figuritas o en lo que la televisión nos dice? ¿O simplemente es porque tú tienes un gusto? A ver, ¿qué pasa cuando tú quieres comprar una galletita? ¿Cómo decides comprar una galleta? Porque en la tele siempre sale el chavo de la noche en dibujitos animados y en unas galletitas salen eso y me gustan esas galletitas. Muy bien, Danielita, excelente. Muchísimas gracias. Ya puedes apagar tu micrófono, ¿ya? Así es, ¿se dan cuenta? Claro que sí influye porque a veces yo quiero comer una galletita y me acuerdo lo que he visto en la tele. De repente, ¡ay! En la tele sale con su dibujito. Esa galletita quiero. Entonces, la respuesta es sí. Sí, influye la publicidad en las decisiones de las personas. Muchas gracias, Danielita, por tu participación. ¿Ve? Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes mira la tele, ¿cierto? También miran el internet, ahora que estamos en una época de aprendizaje. Yo no, mi, yo solamente veo el periódico. En plena tecnología, muy bien. Y algunos escuchamos en la radio. No vemos tele, pero escuchamos en la radio. Y algunos también leen en el periódico, ¿cierto? Dime tu nombre. Mi, ¿por qué la radio tiene así? Parece de fiesta. Ah, muy bien. Ese es un locutor, no te preocupes, ¿ya? Ahora, yo quiero que ustedes en este momento, niñitos, observen esta publicidad y vamos a analizarla. ¿Está bien? A ver, voy a pedir, por favor, en este momento a, vamos a pedir a Oriana, Orianita. Tú vas a leer, Orianita, esta publicidad que tenemos aquí. ¿Te parece, Orianita? A ver, lee, por favor. Orgullosa embajadora de la marca Eleva Tu Vida. También la podemos encontrar en tiendas, mis. Muy bien, gracias, Orianita. Orgullosa embajadora de la marca Perú, ¿no? Eleva Tu Vida. Ah, cielo, dice. Muy bien. ¿Qué producto está promocionando aquí esta publicidad? El cielo. No, pero ¿qué producto? La marca es... Agua. Agua, Orianita. Muchas gracias, Orianita. Ya puedes apagar tu micrófono. Excelente. Está promocionando agua y la marca del agua es cielo, ¿no? ¿De qué trata este texto? Ah, este texto es de promocionar un producto. ¿Y cuál es el producto? Ah, ahora, ¿qué propósito tiene esta publicidad? Vamos a preguntarle a Nicolás. Nicolás, tú me vas a decir, ¿cuál es el propósito, ya, de esta publicidad? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es su objetivo? Al decir el propósito, yo me refiero al objetivo. Nicolás, ¿cuál es el propósito de esta publicidad? Ay, Nicolás, no te estoy escuchando. Nicolás, levanta el volumen de tu... A ver, ¿otra vez habla, mi amor? ¿Ya? Tampoco te escucho. A ver, quítate el... Quítale el micrófono. Quítale el... 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 ¿Ya? Ahora sí, ¿ves? Ahora sí te escucho, ves, hijito. Dime, a ver, vamos, dime. ¿A vender? ¿A vender el agua, sí, no? Excelente, Nicolás. Esa es la respuesta. Lo que quiere este producto, esta publicidad, es vender agua. Que las personas consuman agua. Eso es el propósito, ¿ves? Que las personas consuman el agua. Ahora, ¿con qué elementos crees que esta publicidad ha logrado su propósito? A ver, ¿qué elementos ha utilizado? Primero, ¿qué es esto? Es una... A ver... No, agua, cielo. Es una botella de agua, ¿no? El propósito... A ver, ¿cuáles son los elementos? Primero, utilizó una botella con... Dos botellas con agua. Está bien, el que quiere participar debe activar su micrófono. Estoy diciendo. ¿Cuál es otro elemento? ¿Qué más ha utilizado? A ver, respóndame. ¿Qué ven ahí? ¿Qué estoy señalando? ¿Qué... Personas. Personas. Muy bien, Aarón. ¿Ves? El elemento que ha utilizado... No fue Aarón, fue Nicolás. A ver, Nicolás. Muy bien. Personas. ¿Qué elemento ha utilizado? Aparte de botellas con agua, ha utilizado personas, ¿no? Ahora, ¿qué más ha utilizado? ¿Qué elementos más ha utilizado esta publicidad? El paisaje, el paisaje, el paisaje. Una sola vez, el paisaje. Un paisaje. Un paisaje de la naturaleza. Miren, veo el cielo. Fui yo mismo. En el césped. Muy bien. Veo plantas, veo árboles. Porque dice, eleva tu vida. Y la marca del producto es cielo. Así se llama el producto, ¿no? La marca es cielo. Ahora, aparte de las botellas con agua, las personas y un paisaje de la naturaleza, ¿qué otro elemento ha utilizado esta publicidad? Eleva tu vida. ¿Pero qué es eso? ¿Son qué cosas? ¿Qué son? ¿Pa? Publicidades. No, ¿son pa? Palabras que... Palabras. Muy bien. El siguiente elemento que ha utilizado esta publicidad son palabras. Excelente. Y algo más ha utilizado. Ah, esto es un logo de la marca Perú. Es un logo. Es cierto, Luis. Muy bien. ¿Ves? ¿Se dan cuenta los elementos? A ver, voy a repetir qué elementos ha utilizado, ¿ah? Utilizó botellas con agua. Utilizó imagen de personas. Utilizó la imagen de un paisaje. Utilizó palabras. Y utilizó el logo de la marca Perú. Muy bien. Eso es lo que utilizó esta publicidad. Ahora, yo les voy a decir en qué consiste el lenguaje publicitario. ¿Está bien? Vamos a leer juntos conmigo. Aquí está el profesor listo para decirnos. Observen y lean. Escuchen también. Se emplea el lenguaje publicitario. Se emplea para persuadir a las personas de que compren diversos productos. Ahora, yo le pregunto. ¿Alguien sabe qué significa persuadir? ¿Alguien sabe el significado de la palabra persuadir? O un sinónimo de la palabra persuadir. ¿Qué significa persuadir? Niños y niñas. ¿Qué significa persuadir? ¿Alguien sabe? No. Yo les voy a enseñar entonces. Se emplea para convencer a las personas. Si no quiero decir persuadir, digo convencer. Se emplea para convencer a las personas de que compren diversos productos o adquieran algún servicio. ¿Está bien? Eso es el lenguaje publicitario. ¿Para eso se emplea? ¿Está bien? Miren, para convencer de comprar algún producto o de adquirir algún servicio. Ahora, ¿qué características presenta el lenguaje publicitario? A ver. El yogur. A ver, vamos a ver. También los cereales. Ya. Mira, chicos. Quiero que escuchen primero. Yo les estoy diciendo. ¿Cuáles son las características que presenta el lenguaje publicitario? La primera característica es originalidad. ¿Por qué originalidad? Para atraer a las personas. Para atraer al receptor. Por eso tiene que ser original. No tiene que ser una copia. No tiene que ser algo creado por la propia empresa o una persona que quiere vender algo. ¿Está bien? Otro. La brevedad y concisión. Para mantener la atención de reto. Imaginen si yo voy a hacer una publicidad con un montón de texto. O solamente con puras imágenes pequeñitas. O pues, no, no. No voy a mantener la atención. Si no, una persona lo va a mirar y ya no lo va a querer ver más porque le pide aburrir. Miren aquí, por ejemplo, el de Yogur Gloria. ¿Ve? El texto es pequeño y hay una imagen ahí que hace reflexión. ¡Qué rico esas uvas! No, se tiene que atraer. Ahora, sugerente la otra característica. Es sugerente. Presenta las características y valores del producto. ¿A qué dice? Las características. Ah, Yogur Gloria, pero es de fresa. Esa es una característica que es de fresa, sabor fresa. Y valores del producto. Miren, aquí están los valores del producto. ¿Qué dice acá? Ahora con vitaminas y minerales. ¡Oh! Ah, mira cómo me quiere convencer esa publicidad. Quiere decir que cuando yo consumo leche, este, Yogur Gloria, estoy comiendo frutas ahí, ¿no? Una fresa y aparte tiene vitaminas y minerales. Ah, por eso dice que sugerente. Y la cuarta característica es que es innovación. Tiene que ser innovador. Su característica es la innovación. ¿Por qué? Se evidencia la creatividad porque la persona que crea un producto piensa, ¿no? A ver, ¿qué puedo dibujar? ¿Qué producto? ¿Qué imagen voy a poner ahí para que las personas le llamen la atención? Tiene que ser algo nuevo, algo que esté en el tiempo, a la par con la tecnología, con la época que estamos viviendo. ¿Ves? Vamos a repetir entonces las características del lenguaje publicitario. Primero es originalidad. Segundo, brevedad y concisión. Tercero, sugerente. Y cuarto, innovación. Son las características que presenta un lenguaje publicitario. Aquí está, mírate. Aquí tenemos una publicidad. Aliméntate como un verdadero campeón. Dice, ay, mire, esa frase me va. Quiere decir que si yo, pues, me considero un campeón, tengo que comer mi cereal fruit, ¿no? ¿Está bien? Ah, mi cereal es ángel. Excelente. Y aquí dice, ¿no? Verdadera nutrición. Ahí está su valor del producto. ¿Está bien, niños? Aquí les traje algunos ejemplos más de publicidad. ¿Qué pasa, Miss Cati, si yo quiero public... Este, a ver, Miss, yo quiero crear una publicidad. Muy bien, excelente. Miss, y quiero sacar una nueva gaseosa. Ah, miren, aquí he traído el dibujito de una gaseosa con su chullo. Quiere decir que ese producto es peruano. Y aquí dice arriba, Inca-cola, ¿no? Ah, muy bien. Excelente. Y acá, como la Inca-cola es propio del Perú, acá, pues, le pongo mi guitarrita, le pongo mi cajón, que son de la música criolla, y también mi chullo. Ah, estoy creando una publicidad. Un micrófono, cántame, mi gaseosita. Yo puedo dibujar así, claro. Puedo hacer, puedo crear mi propia publicidad de una... Quiero sacar otra marca de gaseosa. ¿Qué nombre le pusiera a mi gaseosa? Y con qué dibujitos pequeños le acompañaría. Tengo que poner... ¿Y qué texto le voy a poner? Eso es los elementos que tiene, ¿ah? Ahí hemos visto. ¿Cuáles son los elementos que tiene? La imagen del producto. Otra imagen que siempre acompaña. Ya, miren, aquí está la imagen del producto, que es la principal, la gaseosa. Otras imágenes que acompañan aquí son el tapón, el micrófono, la guitarra. Después viene, ¿qué más? Los textos, las palabras, ¿no? Que acompañan. Y siempre un logo, ¿no? Que tiene que acompañar. Miren, aquí hay otro ejemplo. Aquí está promocionando un shampoo. ¿Qué pasa a mí si yo quiero crear un propio shampoo? Ah, muy bien, puedes hacer. Miren, la imagen del producto siempre va más grande. Aquí dice Herbalesense. Ah, este es el producto. Y siempre van otras imágenes pequeñitas. En este caso, aquí hay una chica, ¿no? Hay una chica que está y su faldita es de las flores que precisamente se... Se produce este shampoo. Y la frase dice, inspirado en tu belleza, madre naturaleza. ¿Ves? Esa es la frase que le está acompañando. Ahora, el valor del producto. 90% de origen natural, 0% de parabenos, 0% de colorantes. Ah, entonces ustedes pueden crear un jugo o una gaseosa que sea 0% de colorantes. Bajo en azúcar, vamos a ver. Y también acá hay de unas galletas. Miren aquí, glasitas. Es la marca que está... Rayitas formando felicidad. Dice, muy bien. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Aquí está el dibujito de la galleta. Y le está acompañando otra imagen. ¿Qué le está acompañando aquí? Le está acompañando a los niños. Ah, quiere decir que este producto va más enfocado en niñitos porque sabemos que ellos consumen. ¿Se dan cuenta, niños? Les estoy poniendo ejemplos porque ustedes van a crear una publicidad. Van a crear un producto. Van a ver, mis Cati, yo quiero a ver. ¿Qué quieren crear? Una galleta. Quieren crear un jugo. Un yogur nuevo. Un shampoo. Está bien. ¿Qué más podrían crear? Mira, así como está de agua a cielo también. ¿Ves? Ahí está. La publicidad. Siempre va la imagen del producto que estás queriendo promocionar. Le acompañan otras imágenes. Le acompaña el texto. Y también puede ser una marca. Está bien poner un logo. ¿Está bien, queridos niños? Eso es entonces nuestra clase de hoy. El lenguaje publicitario. ¿Para qué se emplea el lenguaje publicitario? Para convencer de comprar algún producto. Entonces, nosotros, al crear nuestra publicidad, vamos a convencer al público de comprar nuestro producto. Ojo, que en el ejemplo puse. Dense cuenta que una publicidad es colorida. Tiene mucho color porque tiene que atraer a las personas. Tiene que llamar la atención a las personas. ¿Está bien? Y los textos tienen que ser breves, pequeños. ¿Para qué? Tiene que ser conciso. ¿Está bien, queridos niños y niñas? ¡Ah, qué fácil está! ¿Segura? Ahora sí. Vamos a despedir a nuestros amiguitos de YouTube. A ti, amiguito, te vamos a despedir. Porque ahora nos vamos a quedar solamente los de San Juan Bosco porque tenemos que trabajar en nuestro cuaderno. Y vamos a terminar la clase creando nuestra propia publicidad. Muy bien, eso va a ser. Y contigo entonces, querido niño, niña de cuarto grado que estás mirando ahí la clase, nos vemos hasta el día viernes en nuestra clase de comunicación para cuarto grado de primaria. Entonces, hasta pronto, niña.